El tema del tren de pasajeros, porque López Obrador, con todo este tema, ya habló, y dijo, hasta de ultimátum, ¿no? Tienen hasta una cierta fecha de devolver todo este asunto del tren de pasajeros, porque realmente es algo que nos pertenece como derecho. Vamos a ver la nota rápidamente, antes de ver las declaraciones de López Obrador en vivo. Dice, AMLO anuncia decreto prácticamente para regresar tren de pasajeros, no es expropiación. Dice así, antes de la conmemoración de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre, el Ejecutivo Federal emitirá un decreto para formalizar la decisión de recuperar las vías de trenes de carga para que sean también de pasajeros. Y hasta enero tienen de plazo los concesionarios para que respondan si tomarán también ese servicio. Aquí hay una declaración, una cita, dice, y de una vez, porque me tengo que adelantar, no es expropiación. Está en la Constitución y en la ley. Es hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Dijo que ya trabaja en el decreto, para lo cual ya se enviaron cartas a los concesionarios para invitarlos a que preparen sus proyectos considerando que al tener la concesión de los trenes de carga puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros. Y para determinar si se comprometen a prestar ese servicio y después de enero, pues tomarán la decisión para que dé tiempo de avanzar en esos términos, principalmente con los tres grandes concesionarios. Dice, se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones que enterró Ernesto Cedillo para que todas las vías de ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse porque hay facultad legal para trenes de pasajeros más de 20 mil kilómetros de vías férreas. El hecho que permite este decreto es que milagrosamente no quitaran un artículo, una fracción donde se establece que si el Estado mexicano en beneficio del pueblo considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que no iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayuda muchísimo porque es quitarle tráfico a las carreteras, es menos contaminación. Le darán prioridad a quienes ya tienen las concesiones de carga, pero en caso de que no den respuesta o decidan no generar la infraestructura para dar servicio de pasajeros, será el Estado quien la tome como en el caso, dijo de los trenes Maya y el Transísmico. Así que tendrán un tiempo razonable para que presenten un proyecto y esas vías en las que ya trabajan, las modernicen y electrifiquen para dar un servicio que se pedió en el sexenio de ese día. En pocas palabras, López Obrador ya les da el ultimátum. Apúrense, por favor, porque esto es en beneficio del pueblo mexicano, el Tren Maya, el Transísmico también. Tienen un cierto límite de tiempo y bueno, falta, sobra decir, ¿no? Que si no se hace en tiempo y informa, como ya lo anunció el mandatario, pues pueden meterse en ciertos, en ciertos problemillas por ahí. Pero es que hablando en serio, realmente algo que acabamos de leer en la nota es totalmente cierto, ¿no? Este asunto, gracias a los beneficios de estos trenes que van a ser próximamente, gracias a Dios, pues se va a evitar este tema del tráfico y sobre todo en las zonas donde hay demasiado, ¿no? Así que, sí, hasta el final de cuentas, todas estas concesiones, concesionarios, tendrían que aportar su granito de arena porque realmente es para un beneficio propio del país, ¿no? Así que, pues bueno, igual ver las declaraciones de AMLO, ya leímos algunas, unas cuantas, pero tienen que saber muy bien el contexto en el que está pasando esto para que le den la importancia que se merece a este asunto con los trenes de CARE, con los trenes de pasajeros que van a hacer muchísima falta con los proyectos grandes de la 4T que ya están por comenzar en breves. Así que, vamos a ver las declaraciones que dio López Obrador hace unos instantes en la mañanera acerca de ese asuntito y ahorita comentamos un poquito más al respecto. Mientras, vamos a verlo. Entonces, yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Oye, apúrense porque vamos a necesitar esto muy pronto, necesitamos de su participación, que pongan el granito de arena en este asunto. Así que bueno, así las cosas con el tema, sobre todo porque es beneficio para los proyectos de la 4T, no lo digo en tono negativo, realmente positivo, es un proyecto que va a aportarle mucho a los mexicanos y mexicanas. Entonces, lo menos que podemos esperar es que todas estas empresas, estas concesiones, pues, lo repito, pongan de su parte para que se pueda aportar un bien común al pueblo mexicano. AMLO ya lo dijo y vamos a ver cómo procede este asunto. También va a dar mucho de qué hablar y pues bueno, no es como que se vaya a quedar así nada más porque AMLO está haciendo el decreto para que prácticamente sientan la presión sobre la nuca y que digan, oigan, apúrense porque esto ya nos urge. Gracias.